Si como lo estás leyendo en el título de este video ya tuve la oportunidad de ver los primeros 4 episodios de la temporada 2 de Loki y hay que hablar de esto Bienvenidos si es la primera vez que te pasas por este canal te invito a que te suscribas eso es totalmente gratis Y nos vas ayudando apoyando a lo que es nuestra meta de los 10.000 suscriptores para este año Creo que es algo posible, creo que se puede lograr así que cuento con tu apoyo Y como te mencioné pues si hace unos días atrás tuve la oportunidad de ver los primeros 4 episodios de la segunda temporada de Loki Temporada que si fuese a describirla con una sola palabra la llamaría inesperada Inesperada en el término de que hay muchas cosas que realmente no son lo que parecen Hay muchas cosas que no son tal vez lo que uno esperaba Pero en mi opinión, en mi perspectiva, cuando digo que son inesperadas no estoy diciendo que sean malas Así que no mezclen ambos conceptos Cuando digo inesperados que realmente me tomó por sorpresa muchas de las cosas que suceden en estos 4 episodios Realmente quedé sorprendido, yo venía con otra idea de cosas que podrían suceder Y pasa totalmente cosas distintas Y eso para mi en términos de narrativa es espectacular Supieron tomar todo lo que funcionó en esa primera temporada Todo lo que los fans amaron, todo lo que los fans quedaron encantados con esa primera temporada de Loki Y lo traen de vuelta, al menos en estos primeros 4 episodios, no te puedo hablar de toda la temporada Pero al menos en estos primeros 4 episodios lo traen de vuelta Tenemos un Loki y un Mobius que son una pareja dinamita Realmente su química es brutal Cada momento que ellos comparten van a ser momentos épicos Momentos que te pueden sacar una carcajada Y momentos que te pueden hacer pensar bastante Así que esta pareja de Tom Hindleston y Owen Wilson Realmente es una gran pareja que funcionó muy bien en esa primera temporada Y en esta segunda temporada lo han utilizado muy bien En cuanto a Jonathan Mayors Creo que eso es una pregunta que todos tendrían Si su papel es muy pequeño Si no, para sorpresa mía No es para nada pequeño Y me sorprendió demasiado El papel que le toca ejecutar en esta serie De verdad esas fueron de las mayores sorpresas que me ha dejado el episodio Y los episodios quisiera decir Y realmente para mi es positivo O sea, sigue demostrando La gran capacidad que tiene Jonathan Mayors como actor Para hacer muchas cosas a la vez Interpretar muchas cosas Y pues Logra llevar Ganar Don a hacer Un gran cast por parte de Marvel Studios Para interpretar Interpretar a una persona Como lo es Khan el Conquistador Pues trabaja muy bien con todo esto Que son las variantes Como te dije Toma esas cosas que nos gustaron en Loki temporada 1 Y la trae nuevamente Eso incluye a Sylvie Y Sylvie está más tiempo aquí presente Estamos conociéndola aún más Y pues Sigue siendo el gran personaje Que conocimos en la primera temporada En otras cosas Aspectos visuales y demás Pues Creo que está muy bien De las últimas cositas que han salido por ahí Al menos estos primeros cuatro episodios Nuevamente Recuerda Estos son una opinión de cuatro episodios El aspecto visual está muy bien Todo esto de la TVA se ve muy bien Y la recreación de épocas Que se presentan A lo largo de los episodios También está muy bien ejecutado El diseño de set y demás Muy bien ejecutado Diseño vestuario también Me gustó Muchas de estas cosas que Suelen ver Ponerse en Perspectiva Y se ponen Se piensa sobre ella Banda sonora Sigue siendo un espectáculo Como lo fue En Loki temporada 1 Sigue regalando Muchos momentos épicos Muchos momentos para recordar Y está ahí La música precisa Para el momento preciso Cosa que nos eleva A todos los que disfrutamos De todo Esto Audiovisual Loki llega a Disney Plus Este próximo 5 de octubre Estrenando un episodio Por semana A mí me queda Todavía un mes Para poder ver El desenlace De ese cuarto episodio Ver el quinto episodio Pues ese quinto episodio Va a llegar el 2 de noviembre Más o menos No hay que esperar Todavía es bastante Vas a ver Loki Tienes hype Por ver esta segunda temporada De Loki O tal vez Ya estás viendo este video Cuando viste el primer episodio De Loki De este jueves Te leo En los comentarios ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.